Necesito de ti, necesito tu amor Necesito el color de tus ojos claros como el sol Necesito de ti, de tu voz angelical Necesito escuchar esa bella canción Que acostumbras cantar Necesito, necesito tu amor Necesito sentir, necesito vivir Necesito de ti Necesito, necesito tu amor Necesito sentir, necesito vivir Necesito de ti Necesito de ti Necesito tu amor Necesito mirar Cuando bailas y se agita el mar Necesito de ti De tu manera tan particular De vivir y luchar Y resistir en este mundo irreal Necesito, necesito tu amor Necesito sentir, necesito vivir Necesito sentir, necesito vivir Necesito, necesito tu amor Necesito sentir, necesito vivir 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 Gracias.